Bueno, pues a pesar de las protestas, el ingeniero Eléfonso Cerda ha modificado el plan. Y nunca se le ha hecho un mantenimiento. De muchísimas formas con los cromos de la liga de Panini, los cromos de Panini. A las personas más maravillosas del mundo. ¿Cómo se presenta el encuentro? Bueno, pues os de pa. Y os quiero contar. Sigue tu sueño. Los Luques empieza la semana de forma positiva. El recreo te trae toda la información más local de forma divertida. De 11 de la mañana a 1 de la tarde. Vamos a tener también, por ejemplo, talleres de radio con Javier Fernández Jiménez. Es... Hasta que pasen entre 5 y 10 días, son Soles Martín. Ninguno de los otros entrenadores que han estado, que les tengo mucho respeto. San Sebastián 97. San Sebastián 97. Oye, al fondo del Barça, pítame un penalti. Oye, no pulsa, no se quede. Eso, digo... ¿Vale a un nivel? ¿Vale a un nivel? ¿Vale a un nivel? ¿Vale a un nivel? Deberían tener al género digital, pues para su conservación y restauración. de misericordia de nosotros y del mundo en... ... 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 El hombre siempre antecede a cualquier manifestación de él. Ha estado muy regular en casa, ha perdido dos partidos. Fuera, pues... Me destruirá, quita el risqué de mi mente. Con la sociedad de la restauración y esta, como se pueden imaginar, no sale muy bien parada. ¡Gracias! Que el único tiempo que nos reviviste...